Por cierto, el BNG ha obtenido un extraordinario resultado. El partido que sube en Galicia en estas elecciones es el BNG. El Partido Popular ha mantenido extraordinariamente sus resultados, con una participación mayor, pero yo lo que hago es una apelación a ir a los datos en términos de bloques ideológicos, en términos de quién sostiene un gobierno de oportunidad en el Estado y quién no. Y si uno suma, yo me he tomado un poco el trabajo a la mañana de sumar los votos, más allá de los escaños, entre el PP y Vox hacen 747.000 votos y entre el BNG y el PSG hacen 707.000, que si se le suman los de sumar y Podemos son parecidos. Es decir, que no ha habido tal abrumador la mayoría por parte del Partido Popular en votos. Pero en segundo lugar, lo que sí diría es que ha habido una campaña brutal, brutal, una campaña sucia, pero que los resultados están a la vista. Y yo creo que la fuerza emergente en Galicia, la que es kilómetro cero, la que es Izquierda Nacional, la que es Izquierda Popular, que es el bloque nacionalista gallego, a pesar de que el vuelco, en términos de gobierno, no se va a producir, es la fuerza de futuro en Galicia. Y es la fuerza con la que habrá que contar también para hacer el debate territorial en el Estado. Hay una cosa que sí quisiera resaltar por último, y es cuando hablamos de que hay que abrir el debate plurinacional en el Estado, y cuando la gente se pregunta, ¿y cuáles son las naciones en el Estado? Miren los parlamentos. Miren los parlamentos. Hay tres parlamentos, cuatro parlamentos, desgraciadamente porque los vascos del sur tenemos dos, que son diferentes al resto. Es un ejercicio de matemática política, aritmética política. El parlamento gallego es diferente, ¿por qué? Porque la alternativa es Izquierda Soberanista. El parlamento de los tres territorios, exactamente igual. En el parlamento de Nafarroa Garaya, la Izquierda Independentista va creciendo. Corre lo mismo en Galicia. ¿Qué más hay que explicar? España es un Estado plurinacional en los que la Izquierda Independentista Soberanista crece y crece exponencialmente en los parlamentos nacionales vasco, catalán o galego, en este caso. Gracias. Gracias.